El ladrón más astuto y peludo de los videojuegos regresa después de ocho años. Sly Cooper Tips in Time conserva todos los elementos que caracterizan a la saga, aunque esta vez los ladrones viajan en el tiempo. En esta nueva aventura, Sly vuelve al negocio familiar, y viajará a través del tiempo en busca de sus antepasados para averiguar por qué las letras del famoso libro de los Cooper, el Tribus Reconus, están desapareciendo. Las locaciones variarán mucho, pasando por la prehistoria, el Japón feudal y muchas otras, donde conocemos y jugamos con los antepasados de Sly en un título que mezcla plataformas, aventura y un poco de espionaje. La mecánica de juego es igual a la de los otros juegos de la serie, correr por rieles, trepar casas, puentes, piedras, en escenarios donde podemos explorar libremente. Las misiones variarán entre personajes, ya que cada uno cuenta con habilidades diferentes y tenemos que alternar entre ellos para avanzar en la aventura. Además, en cada mapa hay varios objetivos extra, como encontrar 30 botellas, una caja fuerte o un montón de tesoros que debemos llevar al escondite en un determinado tiempo, lo que lo hace sumamente variado y entretenido. También podemos jugar muchos minijuegos que involucran directamente a los personajes y que varían mucho en jugabilidad, y al terminar el juego, podremos regresar a cualquier época para completar lo que nos haya faltado, ya que hay lugares que solo son accesibles para cierto personaje, lo que además de la diversidad, le da un factor de rejugabilidad muy grande. Gráficamente es atractivo, con un estilo cel shading bien logrado y con muchos detalles en cada escenario que hace única cada locación, destacando el genial trabajo de luz y sombras que crea el entorno de espías y ladrones que caracteriza a los juegos del mapache. La banda sonora es muy buena, con una genial mezcla de jazz, blues y rock ligero que ambientan cada situación de gran forma. Sly Cooper Tiffs in Time es el mejor juego de la serie, con muchos personajes a elegir, escenarios muy dinámicos y entretenidos, y una trama simple pero inteligente. El ladrón favorito de Sony no pudo volver de mejor forma. Calificación final, 90.